¡Suscríbete! Va a ser la asociación de cumbia argentina y van a ver. No hablen si no saben. Señoras y señores, yo voy a tomar... ¡Ay, la cumbia! Voy a tomar... ¡Ay, el rayador! Mi rayador. Su pelea. Gabriela Mandato y Pierre Pritche, vamos. Pusitos, ¿eh? Mira cómo va Mandato, lleva en la pista, señores y señores. Se desliza con la cumbia, con uno de los mejores bailarines del país. Con Pierre Pritche. ¡Epa! ¡Suscríbete!